Atención, esto está pasando en Cochabamba, Martín. El conductor está en este momento en un centro de salud muy cercano. Se ha llevado por delante un poste de energía eléctrica que estaba aquí en la parte media. Y bueno, muy difícil, muy difícil tocar, ¿no? Está complicado. Está complicado, eso es lo que estamos viendo también. Vamos a intentar conseguir algún testimonio que nos explique lo que ha pasado. Hasta buenos días. ¿Qué es lo que pasó? ¿Tiene alguna referencia? No he visto, recién ha llegado, recién ha llegado, recién ha llegado, lo he visto. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pudieran apreciar? Está vacío, está vacío, está vacío. ¿Estaba vacío? Estaba vacío el micro. ¿De qué línea es? No lo sé, no he visto. ¿Y toda la avenida? Vaya mecánica ha sido, nada más. Vaya mecánica. ¿Y toda la avenida? Sí. ¿Y toda la avenida, no? Genial. Mire cómo ha quedado ese vehículo, sí, del transporte público, prácticamente así como un acordeón la parte de adelante. ¡Mira la llanta! ¡La llanta! ¡Ha quedado así, doblada! Usted va a observar, mire. Realmente terrible y fuerte este accidente. Ahí está, mire la llanta, cómo ha quedado. Se descontroló este micro, sí, muy antiguo, y fue a impactar directamente con un poste. Gracias a Dios no había ninguna persona cerca. Mire cómo se lo están llevando y la parte de delantera como acordeón. Así quedó. ¿Ocurrió en Cochabamba? Es información de Último Momento.